¿Qué te pasa, linda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque esta tiene garante y yo quiero una que vaya sola, automática, como los coches. ¿Vais a subir con chanclas? ¡Ahhh! ¡No! Esto viene Oliver y lo ve la mañana. ¡Hola! Espero que se pueda prestar, ¿no? Primero tenemos aquí el bikini del año pasado que se dejó en mi casa. ¡Hola, familia! ¿Qué tal estáis, amigas y amigos míos? Otro día en nuestra aventura por Monda y alrededores. Como ya sabéis, estamos alojados en ese megacastillo que es un remanso de paz para las familias y hoy venimos a hacer otra actividad porque ya sabéis que nos gusta hacer muchas actividades. Aroa es una apasionada, como sabéis, del mundo equino, del mundo de los caballos. Y hoy vais a montar con nosotros. ¡El caballo! Muy bien, aquí con nosotros. Vais a venir, lo vais a vivir con nosotros. Antes de nada, Mondi, ¿qué es eso que tienes entre manos? Es un caché viajero. ¿Qué es un caché? Pues un tesoro. Es un juego. Esta aplicación que se llama Geocache, nos dice que está a 59 metros. Tenemos aquí un tesoro y estamos así con un poco de prisa porque hemos quedado a las 8 y queremos dejar este caché ahí en ese tesorito antes de nada. ¿Quién va a encontrar el tesoro, chico? ¿Quién va a encontrar? Es pequeño, ¿eh? Así que venga. En 3, 2, 1... ¡Búsqued el tesoro! Está en una antigua calzada romana, en las ruinas. Vamos, Carlitos. 59 pasos, 60. Más o menos, 43 metros. Hay que cruzar este río que está seco. Estamos aquí en Monda, muy cerquita del castillo. Está el caché, así que también podréis aprovecharlo si os descargáis la aplicación. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Yo sé dónde está. Estamos muy cerquita. Creo que está o en ese olivo o en este. Bueno, no, está por aquí cerca, a 10 metros a la redonda. Hay que tener mucho cuidado de hacer esta actividad cuando mires debajo de las rocas. Es que mira, estamos ya aquí. Está aquí, está aquí. Estará por aquí. Pista. In the wall. ¿Qué es in the wall? ¡En la pared! ¡Suprito! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! Es un este de la casitos. ¡Ahora! ¡Ay, me lo pido! Yo quiero firmar. ¿Tienes libro? O sea, ¿tienes poli? No. ¿Qué hay? Está fatal. Está fatal de la muerte. Pues vamos a poner encontrado y aquí a poner en la aplicación. Mira, esto... Escuchadme una cosa. Chicos aventureros, cuando se juega este juego tienes que encontrarlo y dejar una cosa de igual valor o superior. Esto no tiene valor. Además, no se pueden dejar nada comestible. En la aplicación vamos a poner encontrado y vamos a poner... También vamos a notar que está mal y que tiene que venir la persona que lo ha colocado para que sepa que está mal y que tiene que venir a volver a reponerlo. Eso es. Chicos, ¿sabéis una cosa? Sí. ¡Vámonos! Bueno, familias, ya hemos llegado a este lugar, al centro ecuestre El Rocío en Coín. Aquí estamos con Pepe. Bueno, vamos a hacer unas rutas a caballo. Ya sabéis que Ahora tenía muchísimas ganas. Oye, imagino que estos recorridos están adaptados a niños de todas las edades. ¿Desde qué edad podría un niño...? A partir de cinco años. A partir de cinco años ya podemos... ¡Entramos en el límite! Siempre hago yo equipo con Oli, pero esta vez el equipo lo va a hacer Ahora, que es la que más controla el tema del caballo. Que yo... Pues es un poco... Yo creo que casi que me va a llevar el caballo a mí. Pero Ahora sí que lo controla más, así que esta vez el equipo lo va a hacer con ella. Vale, pues nada. Os venís a conocer a estos amigos de Cuatro Patas y el centro. Venga, vamos a conocerlo, ¿no? Ok. Pepe nos está enseñando aquí diferentes caballos. Mira, este nos dice que va para Japón. Pero tú ves estos ojos. Caballo, jamás he visto un caballo albino. Jamás. Con estos ojos azules. Este sí que parece un unicornio. Este sí que parece un unicornio. Sí. ¡Guau! ¡Holo, holo! Usted quiere salir, ¿verdad? Sí, por favor. Está viendo el otro. Vamos, ante todo, la seguridad. Que, aunque controleis el tema de la equitación, el casco nunca viene mal. ¡Eh! Qué chulo, ¿tá, no? Surge cualquier percance y estás protegido. Venga. Bueno, yo no quiero decir esto delante de Oliver y de Carlos. Pero es que yo, aunque me encanten, me da un carrelillo, así, que no sé, que me da un yo que sé, que qué sé yo, y ya estoy yo conmigo. ¿Qué te pasa, linda? ¡Eso está bien controlado! ¿Qué te pasa, linda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque esta tiene carácter y yo quiero una que vaya sola, automática, como los coches. Y es que no ha hecho nada, pero ya solo como va más rápido... Ya va rápida y tú te agarras. Claro. Tú te agarras para no caer. ¡Ah, claro! Pero ella entiende, ella entiende. ¡Eso ya lo ha señalado! ¡Qué chica! Bueno, tenemos una baja a la hora de grabar, Mamiluki. ¡Ja, ja, ja! ¡Va en tensión, la pobre! Bueno, pues, salimos. ¡Vamos, Perper! Bueno, familias, ¿cómo vais aquí subidos a lomos de Jaquito? ¿Cómo vais? Mira, lo estoy viendo aquí en primera persona. Bueno, 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 bueno. Aquí llevo a Oliver, que al final me he subido yo a Dulcinea porque es más tranquilita que la otra que me habían dado. Y de momento nos están llevando porque a mí me ha dado un poquito de susto. Pero ya me voy relajando porque ella me va conociendo, me va cogiendo confianza. Así que igual me lío la vanta a la cabeza y voy yo sola. Carlitos, ¿qué tal vas? Bien. ¿Sí? Bien tranquilito, ¿eh? Carlitos, que te comen los árboles. Bueno, pues vamos a subir ahí arriba a la ermita. Esto se llama el camino de la ermita, claro. ¿Live? ¿Qué? ¿Nos animamos a llevarlas solos? Sí. ¿Tú quieres? Sí. Venga. Pero que no vaya rápido. No, vamos despacio. Mira qué bonito. Mira, te tienes que mover junto a él. Hace el mismo movimiento con el culo. Mira, mira mi espalda. Hace el mismo movimiento con él. Tienes que hacerlo a la vez con él. Y así ya no te doy la espalda. Muy bien, muy bien. Otra actividad en completo contacto con la naturaleza. Vamos oliendo, sintiendo. Gracias, Dulcinea, qué bonita eres. Vaya fuerza tienen estos 4x4, ¿eh? Estamos llegando al santuario, mami. Oye, un atardecer. ¿Qué atardecer? Aquí hay una pendiente. Mira lo que nos dice Pepe. Que hay que ir relajado. Que en cuanto te pones tenso, tú se lo transmites al caballo. Lo que le pasaba a mi Luquica. Le pegaba las piernas. Y claro, el caballo decía que... ¿Qué era eso? ¿Qué me estaba diciendo? Que corra... Que... ¿Qué? A ver, se volvía loco. ¡Uh, qué maravilla, Pepe! ¡Qué bonito! ¿Qué tal más, hija? Bien. ¿Sí? Mira, ahí están bebiendo agua. El tuyo se ha comido un pisco. Ahora se está tomando algo. El tuyo no para, ¿eh? Ya hemos llegado a la ermita. Vamos a seguir subiendo las escaleritas. Bueno, hemos cambiado la posición y ahora Oliver está adelante. Hola. Mira. Desde aquí las cosas se ven diferentes, ¿a que sí? Sí. Claro. Y mira. Mi picalito poniendo a trotar a caballo. Está fatal. Y es que lleva el casco por la mitad de los ojos, que no se lo echaba atrás. Es un desastre. Mira, mira. Mira, Pepe cómo hace bailar. Mira, mira, mira. ¿Qué me dices? ¿Ole? ¡Ole! ¡Ole! ¡Muy bien, Pepe! Estamos aquí presenciando unos auténticos campeones, ¿eh? Un show en directo. Un show en directo. Un show en directo. Siempre le decimos que somos unos auténticos afortunados de poder llevar a vuestra casa pues todo este tipo de actividades en familia y de poder disfrutarlas nosotros también. ¡Ya estamos llegando, familia! ¡Feliz! ¡Viva! A göt! ¿Qué te pasa contigo? ¿Qué quieres? Trotar un poco. ¿Ah, sí? Te has quedado con ganas, ¿eh? Bueno, pues Pepe le va a dejar que trote un poquito. Mira, mira, mira. Ya mi chica que tenía unas ganas locas de hacer esto. De pasar un momentito a ella con un caballo. A ver que se atreve con el trote. Va a llevarlo al trote. ¡Ole, ole, ole, ole! Bueno, pues aquí van los dos peques. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué gozada! ¡Qué lujo! Frenale un poquito que si no lo adelantas. Ahí. Échale a la derecha para hacer el círculo más grande. Muy bien. ¡Estoy trotando! Vaya, pues. Bueno, y después de la vueltecita les van a dar una duchita antes de meterlos y ya a comer y a dormir. ¡Qué a gustito! ¡Ay, por favor, que me muero, mamá! Su bebé, ¿no? ¡Ay, mira, se pone contenta porque la van a la cetita! ¡Hola, Martina! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, que nos traes entre manos. Y ahora sí, los regalos. Bueno, pues nada, familia. Y nada, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Ha sido un placer. Y ya sabéis, familias, aquí tenéis vuestro centro de ecuestras. Si estáis en Málaga o cerquita, en Coim, concretamente, lo tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Un nuevo día en el castillo de Monda. ¿Qué os ha parecido este paseito en caballo? Y ahora vamos a buscar otro tesoro y a reencontrarnos con unos amigos que tienen que ver con el mundo de YouTube. ¿Quién serán? Tenemos muchas ganas de verlos. Hace mucho que no los vemos. ¿Quién serán? ¿Quién serán? ¿Con quién vamos a comer? ¡10 metros! ¿Vais a subir con chanclas? Míralos. Contad el contrario, los ellos primero. Esto es casi vertical. ¿Dónde vais? Hasta luego, chanclas. ¿Queréis pista? Sí. Vamos a ver las fotos que ha subido la gente. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡¿La han visto?! ¡Pero, pero Oliver, que me tira! Este que se va a tirar rodando por ahí, ¡no! Pero, tío, que no te tires. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No! ¡No! Tenemos que ir a comer ahora. ¿Y no ves qué se lo está pasando? ¡Ayuda! ¡El muelle! Te juro que este padre a mí me mata. Yo que les he puesto y camisitas. ¿Y esta qué? ¿Y ahora qué? ¿Tú cómo bajas? ¿No decías que lo divertido era bajar? ¡Ah! ¡Una misión! ¡Una misión! ¡Adiós! ¿Lo has visto? Sí, es que ha venido Carlos y dice que no lo ha visto. Viene Oliver y lo ve en la mañana. ¡Ah, vale! ¡Hola! Se llama geocaching.com ¡Eso no entra! No puedo. Más va Alemania que fuerza. ¡Ostras! Como si fuese a abrir una botella con chapa. ¡Ay! Pues otro que se va sin firmar. Bueno, pues haz foto para que vean que lo hemos encontrado pero que no lo hemos podido abrir. Estamos en Marbella, ¿váis? Bueno, bueno, pues de Monda a Marbella. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué paseo marítimo de aquí tan chulo! Bueno, pues ya estamos aquí con esta familia. ¡Hola! ¡Hola, Martina! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, ¿qué nos traes entre manos? Pues un regalo para Aroa. Espero que se pueda prestar, ¿no? Bueno, primero tenemos aquí el bikini del año pasado que se dejó en mi casa. La toalla. La toalla. Y ahora sí, los regalos. ¡Hola! El libro de nadie. No sé por qué yo me lo esperaba. Cuando ha dicho que traía algo. Nadie como él. Y el segundo. Toma. ¡Ay, qué guay! ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! No has escrito nada, ¿eh? No. ¡Qué chingado! No has escrito nada. No lleva nada de trabajo eso, ¿verdad? Tengo un amigo que dice, pero eso lo escribió Martina. Le digo, sí. ¿Cómo hizo? Porque yo escribo una hoja y me sobra la mitad. ¿Dónde estamos, Roberto? Estamos en la red, en Marbella. El sitio que ya veis cómo estamos. Mejor que queremos. Bueno, familias, pues ya nos hemos despedido de esta familia tan maravillosa que siempre nos recibe con tanto cariño. Hemos pasado un buen rato, que es lo importante. Y una de las cosas que hemos sacado de YouTube son amigos como ellos. Así que sin más, nos despedimos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis. Darle a like. Suscribiros al canal. Compártelo. Compártelo. Y recordar que la vida familia se vive mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Le gusta? ¡La aventura! Muy bien. Tus manitas a las rocas. Si ves que no puedes... ¡Ahí! ¡Qué bien, Oliver! ¡Qué bien! Tú solo lo estás haciendo, tío. ¡Ahí! ¡Ahí!